Hola, bienvenides a Cómo Salir del Clóset. Hoy tenemos un video que es muy interesante porque tiene que ver... Vamos a contar un poco de nuestras experiencias. Sí, tiene que ver con todo el tema de las inseguridades corporales y por lo que pasamos nosotras y en lo que afecta nos parece a la mujer particularmente, pero también a los hombres, ¿no? Pero principalmente a las mujeres y lo que básicamente la sociedad ha esperado siempre y cómo cambiar estos roles, ¿no? No hay este lugar y la importancia de valorar el cuerpo que cada una tiene. Pero antes de entrar a contarles nuestras historias, suscríbanse al canal, prendan la campanita, pausa el video, dale like, ¿por qué no? Ayúdanos a que este canal hermoso crezca y que cada vez seamos más personas. Y dejaros todos tus comentarios que leemos todo. Estamos muy relajadas tomando mate. Sí, estamos tomando unos matecitos. Estamos tomando unos matecitos. No, no, no. No, esos son los de la sexóloga. No, no, no. Bueno, principalmente vamos a arrancar por una temática que es falta de aceptación de una misma. ¿Qué pensás cuando te he ido esto, mi amor? Y que, por ejemplo, yo no estoy contenta con mi cuerpo, con quién soy. Obviamente estoy hablando de mí, ¿eh? No estoy contenta con mi cuerpo como estoy y eso me limita. ¿Y por qué no estás contenta? Porque tengo esta imagen de mí que creo que tengo que mantener y hace que no sea feliz. ¿Y en qué te limita? En mi felicidad, en mi sexualidad, en cómo me visto, cómo me percibo, cómo me muevo, si me siento más segura o no, cómo me relaciono con el mundo. Yo creo que hay algo en esto que, o sea, hay mucha gente que me escribe a mí y me dice, ay, vos por qué sos flaca o vos por esto, vos por lo otro. Si yo les puedo contar la cantidad de problemas que tuve con mi cuerpo y con la comida. ¿Contales? En mi juventud. ¿Contales? No, mi juventud, estoy en mi juventud, pero cuando era más chica yo tuve problemas muy serios con la comida porque en realidad tenía una relación muy jodida con la manera de alimentarme, tuve que hacer muchísima terapia para salir de esos lugares, yo sufrí bulimia, va, sufrí no en realidad, bueno, sí, un poco así bulimia, anorexia. No era tanto de no comer, sino de ir a entrenar, entrenaba todo el tiempo, todo lo que comía, estaba muy obsesionada con las calorías. ¿Te vas a tomar todos los mates o me vas a dar uno? Recién tomaste uno. Me cagó a pedo. Y hoy les digo que Sofía me conoció, ¿cuánto pesaba 8? No, bueno, que ahora. Estábamos las dos muy flacas. Muy flacas. Yo no estaba pasando por un buen momento, me había recién separado, después la regazón súper larga, lo único que hacía era fumar y comer cuando tenía hambre, o sea, era un desastre. Estaba muy flaca, muy mal. Vos estabas muy flaca también, eras pura costilla. Ay, sí, estaba muy flaca. Hacía todos los días, iba al gimnasio, no comía. Comía, pero no comía. No comías cantidades, grasas, te cuidaba mucho con lo que ella ingería. Y también esto, no disfrutabas la comida. Totalmente. No disfrutaba la comida, no disfrutaba el momento de comer. Me estaba perdiendo de muchísimas cosas, pero principalmente me estaba perdiendo de mí. Creo que fueron muchos años donde pensé que iba a encontrar la tranquilidad y la felicidad siendo flaca o teniendo el cuerpo perfecto. Lo que pasa es que también... Para mí, si hay alguna mujer ahí o hombre que esté viendo esto, con el tema de la comunicación. Creo que lo importante es la diversidad y la aceptación de que todos, como vos sos, sos perfecto. Exacto. Eso es re importante. Además... Perfecta, perfecte. Tiene que ver con una inseguridad muy grande que uno tiene, me parece, el miedo al rechazo. Vos pensás que no te van a rechazar o que todo el mundo te va a amar por ser divina, por tener el cuerpo perfecto. Lo que es perfecto para vos, porque en realidad tenés un cuerpo perfecto, pero llega un momento que vos seguís adelgazando, seguís perdiendo kilos, o estás cada vez más fit o más. Nunca es suficiente. Igual. Entonces, nunca estás tranquila. O sea, yo nunca estaba tranquila con quien yo era. Creo que tenía más que ver con mi falta de aceptación de mi sexualidad y de quién era yo que con mi cuerpo, ¿eh? En mi caso tenía más que ver con eso que con otra cosa. En tu caso. El día que empezó a salir con vos, yo empecé a comer. Es verdad. Sí, pero también porque a mí me encanta la comida. Amo. Para mí comer es un placer, disfruto el sentido del gusto. Me encanta, es algo que tengo muy desarrollado y creo que en ese placer yo traté siempre de que vos disfrutes comer, porque es hermoso. Me lo retransmitió eso. Ay, por favor. Escribe tu ex. La ex. Otra vez escribe la ex. Bueno. No, para. Esto me parece re importante. Ella me transmitió todo eso y también tuve algo muy lindo en el medio que fue... Hice muchísimos años de terapia sin entender. Creo que la terapia me ayudó mucho a conocerme a mí, pero desde el día que yo volví a estar con Sofía nunca volví a tener un pensamiento ni siquiera de... Sí, por supuesto que hay partes de mi cuerpo que digo, uff, esto podría estar mejor. O, uff, no sé. Pero estás más tranquila. No, no solo que te has relajado. Sino que no volví a tener un pensamiento negativo y que fueran detrimento de mi salud, porque eso es lo más grave. Las consecuencias de salud que tiene que uno no se imagina. La falta de absorción de determinados alimentos, el no tener una dieta exacta, el no tener una dieta completa, el no tener una dieta variada, balanceada, te detona el cuerpo. Y te lo detona en serio. Hoy capaz sos joven y no te das cuenta, pero espera unos añitos y te vas a empezar a dar cuenta. Y ni siquiera espero que llegues a darte cuenta, sino que puedas frenar y aceptarte como sos y ya, total, ¿no? En mi caso, a diferencia de Valentina, bueno, yo a los 15 años se me cortó la regla durante 8 meses. Yo comía medio yogur, un yogur por día. Claramente tenía unos principios de anorexia tremendos. Bueno, nada, me llegaron a una médica ginecóloga, ella lo diagnosticó, se habló del tema en el momento y empecé a tratar de modificar esa conducta. Quiero decir, ¿hasta dónde llegué para que mi cuerpito dejara de menstruar? Entonces, creo que una a veces no se da cuenta lo peligroso que es el daño que te haces cuando no te aceptás y estás tranquila con quien sos. Y no solo físico, también mental. Es que es mental. Esto no, además, el daño físico. Pero el daño mental de estar todo el tiempo pensando que podrías estar mejor, que podrías ser mejor, o que así no tengo una idea que no es. Porque realmente vos sos, estás del otro lado, en serio, mirame a los ojos y te digo que sos perfecta, que sos perfecto. Así exactamente como sos. Porque no hay una regla. Porque si vos tenés un problema con quien vos sos y no te estás aceptando, no tiene que ver con tu cuerpo, con el exterior. No es que tiene que ver con algo interno. Entonces no te mates de hambre. No llegues al punto de arruinarte la salud por algo que en realidad no viene por ahí tampoco. ¿Cómo te afecta el no aceptarte o el sentirte insegura con tu cuerpo para la sexualidad? Eh, pará. Quiero agregar algo. El otro día hablé con una chica que es discapacitada. Que su cuerpo no es el cuerpo convencional. Y hablábamos de esto, de las inseguridades que te genera. Porque no es solo. Realmente digo, obviamente que es otra cosa totalmente distinta. Pero vamos a intentar. Y las que están ahí, chicas que tengan alguna discapacidad de ese lado, escríbanos abajo. Estamos muy interesadas en hacer un video sobre eso. Además, ¿no? Porque es muy interesante. No las queremos dejar afuera. Es muy importante lo que tienen para decir. Y me parece que hay que visibilizarlo también. Eso aparte. Quiero hablar esto del tema de la sexualidad y el sentirte mal con tu cuerpo. Es durísimo. Contá. Bueno, vos vos lo tenés bastante vista. Mirá. Sí, sí. Bueno, vos me has ayudado un montón. Yo hay momentos, por ejemplo, tengo unos kilitos de más o de más para mí. Que son de más para mí. Donde yo no me siento segura con mi cuerpo y qué sé yo. Y me empiezo a tapar. Empiezo a alejarla de ella bastante. Y ella siempre conmigo fue muy hermosa. De decirme, yo te amo toda. ¿Cómo sos? Ya. Fin. Y eso a mí me retoma la seguridad de poder estar tranquila. Y que si ahora tengo unos kilitos de más, bueno. No tengo unos kilitos de más. Y si después quiero ir a, no sé, a hacer gimnasia. Que también no solo para bajar de peso, sino para tener una salud linda, estable. Por ejemplo, yo ahora vuelvo a jugar al fútbol y corro y dejé de fumar. Y siento mis pulmones. Tengo más aire. Me siento mejor. Me siento más vital. Soy una mujer hiperactiva y necesito hacer gimnasia. Necesito gastar esa energía porque después me siento mejor. Porque si no, mi cabeza está todo el tiempo... Eso soy yo. Pero bueno, en resumen me pasa eso. Cuando estoy insegura, no vivo mi vida plenamente. Y además, realmente no vale la pena. Quiero que este video tenga algo, además de todas nuestras historias personales, que bueno, siempre podemos ahondar, siempre hay más para contar. Yo tuve muchos años de terapia, hice muchas cosas para salir de eso. Y la pasé bastante mal con el tema de la comida. Pero no era el tema de la comida, era conmigo misma y mis inseguridades. Para conmigo misma, en serio. Pero, al margen de todo esto que les estamos diciendo, hay cuatro principios fundamentales para empezar a salir de ese lugar horrible de inseguridad con tu cuerpo que no existe y no vale. Y se lo digo a Sofita también, porque como verán, también tiene algunas inseguridades con su cuerpo al día de hoy. Que son, primero, número uno, rodeate de personas que te quieran como sos. Es muy importante porque hay muchas relaciones donde conozco casos donde la persona que tenés al lado te dice, estás gordita, un kilito de más. ¡No! Lo mato, la mato, le mato. Eso está mal, es mentira, eso es mentira. Creo que cada uno sabe cuando está bien, cuando tiene un kilito de más, un kilito de menos y cada uno sabe qué hacer con eso. Pero tampoco hay que ponerle tanto peso, ¿no? Quitarle valor a los comentarios despectivos, propios y ajenos. Principalmente propios. Porque vos no te das cuenta, empezá a ver cuántas veces vos a vos mismo te decís estoy fea, estoy mal, qué gorda, no soy linda, esto, lo otro, no soy lo suficiente y un montón de cosas. Todo eso le tenés que empezar a quitar valor. De verdad, porque es el primer enemigo de vos misma, sos vos misma. No hay vuelta, ¿eh? Si vos no te empezás a quitar esto, no importa lo que te diga el resto, te pueden decir estás divina, sos un amor, una diosa, lo que sea. Y no te va a pegar un pedo porque la que se cree que es una caca sos vos. Entonces no funciona de esa manera. Principalmente entonces empezar a bloquear los comentarios. Ay, una petum. Yo no me tiré en un petum. No, ya sé, la gata. Pero ¿cómo vas a hacer eso y me va a alarme a mí? ¡Ya no hice nada! Mi amor, perdón, no fue como fue la gata, qué asco. Bueno, te sigo. Quitarte estos comentarios de tus cabezas feos para como... Pero vos me estás cargando, me acabas de decir que me tiré un pedo y me estás hablando de eso. No, 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 no dije eso. No fue así, no fue así, me estás difamando. No fue así, solo... Bueno, igual entiendo, sí, quitarse. Quitarse esos comentarios que hay que quitarle valor, no son importantes. Y ni hablar de lo que te dice el resto, digo. Bah, dale. Voy a dar un tip para eso. Recomiendo, si podés, meditar. Meditación Zen. Es clave para poder ser observador. Y si te volvés observador de tus propios pensamientos, ahí frenás y tomás la decisión de ir para el lado sano. Siempre estás a tiempo de ir para el lado sano. ¿Estás viva? Estás a tiempo. Obvio. Otro tip, no te compares con nadie. Eso es importantísimo. Como no te compares con las revistas de moda, con Instagram, con las fotos, con nada. Vos sos vos, amate como sos, y ya. Sos única e irrepetible. Totalmente. Y valés un montón, y valés un montón. Con dos kilos de más o dos kilos de menos, valés un montón por todo lo que sos. Sos un conjunto de cosas, no un kilo, un número. Y otra cosa que voy a decir, que me parece la más importante, diría. Si bien requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, trabajá en vos misma para cambiarlo. Para poder sentirte bien con vos. Meditá. Meditá. Terapia. Grupos. Escribí. Pinta. No importa lo que hagas. Es muy importante que lo hagas, porque realmente esto puede llevar, te lleva mucha energía, te lleva mucha vida. Estar pendiente de una ridiculez tan grande como un supuesto estereotipo físico. Vos naciste así. Y hay que agradecer ese cuerpo que uno tiene y todo lo que uno recibió. Hay que agradecer la vida, y yo durante muchos años no lo hice. Por eso lo estoy diciendo con tan, es tan fuerte para mí transmitir esto. Y la belleza no está sola en el envase. No. Y no hay nada más lindo que una mujer que se siente segura. No importa la parte física. Si te sentís segura, es hermoso eso. ¿No? Sexy. Es muy sexy. Así que creo que, no sé si vos tenés algo que agregar, mi amor. Yo, no. No sé si se entendió este video. Capaz hablamos de muchas cosas diferentes mucho, pero... No, hablamos de la seguridad, está bien. Sí, de la seguridad y de lo corporal, y de las cosas que vivimos nosotras. Ninguna llegó hasta acá por no tener ningún problema. Ningún mar en calma hizo expertos marineros. Tomá, pavo. Tomá, pavo. Todes tenemos un closet en el cual salir, ¿no? No. Tomá, pavo. ¡Suscríbete al canal!